¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, les traigo nuevo preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Y bueno, básicamente en capítulos más recientes finalmente hemos descubierto la técnica maldita de Yuki y a la vez también el increíble poder de Kenyaku, por lo que estaremos respondiendo algunas de las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Luke, el cual nos pregunta, en un imaginario caso donde Yuta se hubiera quedado a cuidar a Tenjen en lugar de Shoso, tengo dos preguntas. Número 1, ¿crees que Kenyaku sería derrotado sumando a Yuta a la defensa? Y bueno, básicamente si hubiéramos sumado a Yuta, es decir, complementando a Yuki, creo que la victoria de este grupo estaría prácticamente garantizada. Ya que sin duda alguna creo que Yuki y Shoso están poniendo en aprietos a Kenyaku. Pero obviamente con la participación de Yuta, las cosas serían por completo diferentes. Obviamente en el otro caso, es decir, el de cambiar a Yuta por Yuki, las cosas estarían un tanto más complicadas. Ya que a pesar de que a mi parecer Yuta es más poderoso que Yuki, yo creo que la experiencia de Yuki puede ser muy importante. Aunque independientemente de todo, a mi parecer, Yuta habría seguido el mismo plan de Tenjen. Es decir, forzar a Kenyaku a revelar su expansión de dominio. Para posteriormente tratar de acabarlo, ya sea con Rika o con su propio dominio. Si me lo preguntan a mí, yo considero que Yuta sí es más poderoso o al menos tiene mayor variedad de ataque que Yuki. Obviamente tomando en cuenta que aún no conocemos el dominio de Yuki y este podría cambiar las tornas a su favor. La verdad es que independientemente de que reconozco el enorme poder de Yuki y su capacidad. Ya se nos había mencionado que después de Satoru Goujo, el hechicero más fuerte era el mismo Yuta. Por lo que creo que no cabe duda que con él las cosas podrían haber variado un poco. Aunque tampoco estoy tan seguro de que habrían derrotado a Kenyaku. Ya que aún no sabemos cuántos ases bajo la manga tiene escondidos este personaje. Pero bueno, continuando con la segunda pregunta de Luke nos dice. ¿Crees que alguien podría sobrevivir en la colonia donde Yuta derrotó y sometió a todos? Y bueno, sin duda alguna esta es una de las colonias más problemáticas que hayamos visto. Ya que había adversarios extremadamente fuertes con una gran variedad de habilidades. Y de hecho esta es una de las razones por las que Yuta pudo sobrevivir. Su enorme capacidad para adaptarse a diferentes rivales. Por lo que sí creo que muy pocos personajes podrían haber superado esta colonia. Dentro de ellos yo creo que la misma Yuki lo habría logrado. Tal vez Maki también con su enorme capacidad. Ya que sabemos que ella es un counter para la hechicería. E incluso la mayor cantidad de personajes con dominio son inútiles en contra de ella. La verdad es que Maki me dejó gratamente sorprendido. Y bueno, probablemente Hakari también habría tenido bastante posibilidad. Aunque tampoco estoy completamente seguro. Pero bueno, ahora sí pasamos con la segunda pregunta de Cristóbal Taiba que nos dice. Hola dioses, esperando que estén bien, tengo dos preguntas. Número 1, ¿Cómo serán los dominios de Yuki y Shoso? Y bueno, normalmente lo que el dominio hace es llevar al límite la técnica maldita del usuario. En este caso tomando en cuenta la técnica maldita de Yuki. La cual supone la capacidad de crear masa imaginaria para así realizar ataques. Yo creo que esta técnica tendría algo que ver con su dominio. Probablemente ella podría hacer real esta masa. Es decir, hacerse gigante y atacar de esta manera. Obviamente manteniendo la restricción de que su velocidad no se modifique. Ya que esto puede ser una desventaja. O también podría llegar a realizar algo así como modificar la masa de aquellos oponentes que se encuentren dentro de su dominio. Por ejemplo, si fuera capaz de aumentar la masa de su adversario. Tal vez este ni siquiera podría moverse por la enorme fuerza que se requeriría para mover esa masa. O por otro lado, si Yuki disminuye la masa de su adversario. Tal vez este pueda moverse, pero su fuerza sería prácticamente nula. Por lo que ninguno de sus ataques sería efectivo en contra de Yuki. Y bueno, básicamente esta sería mi suposición. Por otro lado, hablando con respecto a Shoso. Obviamente la técnica de sangre sería lo que habría que maximizar. Pero bueno, hay una teoría muy interesante más adelante. Así que ya hablaremos de esto. Y bueno, Cristobal también nos dice un tema que ha quedado bastante olvidado. Es el de los recuerdos falsos que usó Itadori en Todo y Shoso. ¿Crees que hay algo en los últimos capítulos que nos acerque a la respuesta y a su importancia? Y bueno, la verdad es que una de las principales teorías con respecto a la técnica maldita de Itadori. Tenía que ver con estos recuerdos falsos. Aunque honestamente en este punto ya no estoy tan seguro. Yo esperaría que GG si llegue a justificar el hecho de el por qué se modificaron los recuerdos de estas dos personas. Tal vez si no es por una técnica maldita de Itadori haya alguna otra razón que conecte a Todo y Shoso con él. Y este sea el motivo de la modificación de sus recuerdos. La verdad es que hay mucho misterio en cuanto a esto y yo sí creo que en algún momento se va a resolver. Pero bueno, ahora sí pasamos con la tercera pregunta que es de Giovanni Samano y nos dice. Recién me compré el fanfuck y leí la parte de Kenyaku que dice que el cerebro es una parte del hechicero. Lo que me llevó a pensar con respecto al último capítulo del manga es que Kenyaku le dijo a Yuki que Tengen les ocultaba algo. Vi una teoría que decía que quizás el cuerpo del cerebro es el cuerpo original de Tengen. Y bueno, la verdad es que esta teoría es una completa locura aunque se me hace muy interesante. Básicamente lo que estaría diciendo es que en determinado momento el cuerpo y el cerebro llegaron a separarse. Aunque obviamente el cuerpo mantendría cierta conciencia. Poniendo un ejemplo de todo esto básicamente podría ocurrir lo que pasó con Kamisama en su momento. Es decir, este se separó en la parte malvada y en la parte buena creando de esta forma a Picoro. Por lo que Kenyaku vendría a ser la otra mitad de Tengen y el cerebro sería la manera de expulsar esta maldad hacia otro recipiente. La verdad es que sin duda alguna esta teoría me suena muy interesante. Tal vez el hecho de que Tengen tuviera un potencial tan grande y con la posibilidad de acabar con la humanidad. Le hizo pensar que eliminar su maldad sería uno de los mejores movimientos. Además el hecho de simplemente mover su cerebro hacia otro ser podría disminuir la amenaza. Aunque obviamente Tengen tal vez no planeó que este cerebro sería capaz de ir controlando sus recipientes. Y mantenerse con vida a través de los años. Sin duda alguna esta teoría se me hace bastante interesante. Ya que si yo también me quedé con la duda con respecto al secreto de Tengen. Además de que justamente esto también podría justificar que el movimiento de cerebro no sea como tal la técnica maldita original de Kenyaku. Siendo su verdadera técnica la de gravedad. Y honestamente esto cuadra muchísimo. Pero bueno continuando con la segunda pregunta de Giovanni nos dice. ¿Cuál crees que sea el jefe final de Jujutsu Kaisen? ¿Tengen, Sukuna, Kenyaku u otro personaje? Saludos Pokedra me gustan mucho tus videos. Muchísimas gracias Giovanni. Y bueno la verdad es que sin duda alguna con el misterio de Tengen en cualquier momento podríamos llevarnos una sorpresa. Aunque si me lo preguntas a mi yo prefiero que se queden como villanos finales aquellos que conocemos desde el principio. Es decir Kenyaku o Sukuna. Pero bueno ya quedándome con estos dos la verdad es que a mi parecer el villano que mejor se ha construido para ser el adversario final sería el propio Kenyaku. Ya que a pesar de que Sukuna ha mostrado su maldad la mayor cantidad del tiempo ha pasado sellado por lo que tampoco es que pueda tener un plan muy grande o algo más una vez que se ha liberado. Obviamente sabemos que Sukuna también tiene algo planeado y algo que quiere realizar. Pero creo que Kenyaku se ha posicionado mucho mejor para ser el villano final de Jujutsu Kaisen. Y si me lo preguntaras a mi yo creo que el debería ser. Aunque claramente sin hacer menos al mismísimo Sukuna. Pero bueno ahora si pasamos con la cuarta pregunta que es de Joaquin Taipe Uaman y nos dice. Hola Pokédramis preguntas son. Número 1 ¿Crees que en Jujutsu Kaisen haya elementos como Kashimo, Rayo, Sukuna, Fuego y Uraume, Hielo? Y bueno claro que si algunos hechiceros tienen la capacidad de utilizar los elementos a la hora de pelear. Aunque creo que estos no son los elementos base para todas las personas. Ya que en su mayoría a pesar de que si existen elementos hay una enorme variedad de técnicas. A lo que me refiero es que a pesar de que si existan las técnicas elementales. No son las técnicas principales o fundamentales. Al menos desde mi perspectiva. Solo son parte de la enorme variedad de técnicas malditas que pueden existir en el universo de Jujutsu Kaisen. Pero bueno por otro lado la pregunta número 2 nos dice. ¿Crees que el pasado de Kenyaku esté junto al de Sukuna? Y bueno yo creo que sin duda alguna estos dos personajes están conectados de cierta manera. No me atrevo todavía a teorizar al respecto de todo. Pero creo que ambos tienen sus propios objetivos y es probable que choquen en algún momento. Sin duda alguna Kenyaku reconoce mucho el poder de Sukuna y lo respeta demasiado. Por lo que está más que claro que este lo conoció en el pasado. Y no sé realmente los términos en los que estos estén. Pero creo que todo va a explotar muy pronto. Cuando conozcamos al 100% el pasado de Sukuna. Y bueno la tercera pregunta de Joaquin nos dice. ¿Cómo crees que se sienta Ino al saber que murió Nanami? ¿Y crees que los profesores ayuden de alguna forma a acabar con Kenyaku? ¿Y si algunos planean liberar a Gojo? Y bueno respondiendo la primera pregunta. No sé por qué quieres volver a abrir la herida. Pero sin duda alguna creo que uno de los personajes que más debería sufrir la muerte de Nanami es Ino. Ya que sabemos que este personaje admiraba muchísimo a Nanami. Por lo que su reacción ante esta muerte debió ser devastadora. Sin duda alguna yo creo que Ino podría ser un personaje importante a futuro. Ya que creo que va a buscar vengarse de lo ocurrido. Por otro lado hablando de los profesores en general. Yo creo que la gran mayoría va a apoyar acerca de la liberación de Gojo. A pesar de las órdenes de los altos mandos. Ya sabemos que hay mucha lealtad hacia este grupo de ancianos. Pero directamente pienso que los profesores deben estar conscientes. Que si no apoyan en esta situación será la perdición de todo Japón. Así que en algún momento estos van a tener que apoyar. Y ahora si pasamos con la quinta pregunta. Que es del mismísimo Kashimo. Y nos dice. Buenas. ¿Qué te pareció la técnica de Yuki? A mi la verdad es que me impresionó. Sabemos que la variedad de técnicas malditas en el universo de Jujutsu Kaisen es enorme. Pero obviamente al hablar de un hechicero de grado especial. Las cosas deberían de ser bastante prometedoras. Y creo que el hecho de manipular la masa por parte de Yuki. Le da una enorme variedad de cualidades. A mi parecer apenas estamos rascando la superficie de lo que ella puede hacer. Obviamente lo único que vimos en este punto. Es que maximiza su masa imaginaria para golpear más fuerte. Pero yo creo que la manipulación de la masa. Podría tener muchísimas otras aplicaciones. Que espero que si lleguemos a ver. Y bueno la segunda pregunta de Kashimo nos dice. ¿Cuál crees que será el dominio de Shosu? Yo creo que sería todo el suelo de sangre como un lago. Y que la pueda manipular. Y bueno la verdad es que esto suena lo más lógico posible. Es decir sería un dominio similar al de Megumi. Es decir básicamente un lago de sangre. En el cual se puede atacar desde cualquier ángulo. También algo que sería bastante interesante. Es que este dominio le diera a Shosu la capacidad. De manipular la sangre del adversario. Esto lo convertiría prácticamente en un dominio de golpe seguro. Pero bueno sin duda alguna. Me encantaría ver que Shosu demuestre su dominio. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 3. Que nos dice. ¿Crees que Noritoshi Kamo va a tener algún power up? Ya que la familia Kamo se está quedando muy atrás. En la escala de poder junto a las otras dos grandes familias. Y bueno la verdad es que yo si esperaría un power up para Noritoshi. Sobre todo por la humillación que lo hizo pasar Kenyaku. El hecho de dejarlo con vida. Por el simple hecho de que él no tenía la capacidad para hacer nada. Me dijo que este podría ser uno de los errores más grandes por parte de Kenyaku. Así que sin duda alguna yo tengo fe en que este personaje podría llegar a potenciar también su técnica de sangre de alguna manera. Y como lo mencionas esto también sería muy importante para no dejar tan atrás a la familia Kamo. Pero bueno pasando con la cuarta pregunta de Kashimo. Nos dice si Rika comiera un brazo de Kenyaku copiaría la técnica del cuerpo o de Kenyaku. Y bueno tomando en cuenta el funcionamiento de la técnica de Yuta. A mi parecer el hecho de que tenga que ingerir alguna parte del cuerpo del usuario. Nos quiere decir que necesita el ADN de la persona para copiar su técnica. Por lo que a mi parecer al momento de ingerir una parte de Kenyaku. Este copiaría la técnica maldita de Suguro Getou. Es decir la técnica de manipulación de maldiciones. Mientras que para copiar la técnica maldita original de Kenyaku. Es decir la de gravedad. Yo creo que tendría que conseguir un fragmento del cerebro. Ya que esta sería la única parte verdaderamente de Kenyaku. Pero bueno ahora si pasamos con la sexta pregunta que nos dice. Rainer acosta una fuerza imparable contra un objeto inamovible. Solo provoca destrucción. Basándonos en esto el ritual de Yuki. Que agrega mucha masa en un solo golpe. Sin disminuir su velocidad. Crees que si esta le lanza un golpe a Satoru Gojo. Esta pueda pasar la barrera de infinito. Lo mismo que el ritual de Kenyaku. Ya que la gravedad es capaz de doblar el espacio. Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante. Si tomamos en cuenta la lógica de primera instancia. Se supone que el infinito es prácticamente impenetrable. Esto debido a que la barrera que cubre el cuerpo de Gojo. Es el infinito. Entre más te acercas a él más lento vas. Por lo que a final de cuentas nunca lo puedes tocar. Pero también como lo mencionas. La potencia de Yuki podría ser algo que se escape de estas reglas. Ya que si Yuki también es capaz de crear una masa imaginaria cercana al infinito. Es posible que pueda atravesar esta barrera. La verdad es que a pesar de que la lógica indica que no. Tampoco estamos seguros de cómo funciona la lógica de esta masa imaginaria. Por lo que yo no descarto el hecho de que Yuki si pudiera atravesar esta barrera. Además hay que recordar que estamos hablando de una hechicera de grado especial. Por lo que no creo que tuviera una desventaja tan grande en contra de Satoru Gojo. Al menos a mi parecer. Y bueno ahora pasamos con la séptima pregunta. Que es de Manuel Francisco Mencos. Y nos dice. Hola Pokedra. Espero que estés bien. Mis preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Qué tan posible crees que sea que uno de los objetivos de Kenyaku. En crear el recipiente perfecto de su cuna. Sea poder tomar posesión de este. Y bueno una de las ideas que he estado teniendo recientemente. Es que debido a que Kenyaku puede cambiar de cerebro. Y tomar recipientes. Su deseo final es tomar el cuerpo de Itador. Siendo este el recipiente perfecto. Pero obviamente una vez que Itadori haya logrado asimilar a su cuna al 100%. Es decir este podría llegar a ser el enemigo final. Un Itadori siendo el recipiente perfecto. Habiendo absorbido todo el poder de su cuna. Pero obviamente con el cerebro de Kenyaku. A mi parecer este sería el escenario ideal para el villano máximo. Obviamente esto implicaría la muerte de Itadori. Pero tomando en cuenta la situación no lo veo tan descabellado. Déjenme su opinión al respecto de esto en los comentarios. Y bueno la segunda pregunta de Manuel nos dice. ¿Crees que Itadori si logrará asimilar las habilidades y técnicas de su cuna? Y bueno la verdad es que yo creo que si. Itadori va a tener la capacidad de asimilarlas en algún momento. Aunque dudo que sea tan fácil. Y también dudo que pueda usarlas de manera ilimitada. Probablemente cuando las obtenga tendrá un límite de tiempo. O posiblemente se está enfrentando a un rival extremadamente poderoso. Ya que el hecho de asimilar estas habilidades. Va a convertir a Itadori en un personaje completamente roto. Y como dije sería muy interesante que llegáramos a ver. A un Itadori con todas sus habilidades. Contra Kenyaku queriendo robar su cuerpo. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 8. Que es de Moisés Sayas y nos dice. Saludos Pokedra. Espero que estés bien. Estas son mis preguntas. Número 1. ¿Crees que la extensión de dominio de Yuta. Tenga que ver con la energía ilimitada. O cuál crees que sea la base de su extensión. Y bueno la verdad es que como ya mencioné. Yo creo que su dominio tendría que tener algo que ver con el copiado. Es decir tal vez pueda copiar el dominio de su adversario. Tal vez pueda crear múltiples copias de su adversario. Para que lo enfrenten. Esto con sus mismas técnicas malditas. O por otro lado también podría tener la capacidad de robar técnicas malditas. Que eso también se me haría muy interesante. La verdad es que Yuta tiene muchísimas posibilidades. Por otro lado Moisés nos dice. ¿Crees que veamos a Toudo aparecer para pelear con su maestra? Sería espectacular. Creo que esa es una de las entradas que más ha estado mencionando hasta ahora. Y creo que sería uno de los refuerzos ideales para Yuki. A mí honestamente me encantaría verlo. Y por último Moisés nos dice. ¿Crees que Ángel sea una aliada en su totalidad? Y bueno técnicamente sí y no. Yo creo que Ángel tiene como objetivo detener a su cuna. El único problema es que creo que Ángel estará de acuerdo en matar a Itadori. Si es necesario para detener a su cuna. Cosa que la gran mayoría de compañeros de Itadori no estará de acuerdo. Y es ahí donde puede haber un conflicto con Ángel. Pero independientemente de todo. Yo creo que Ángel si va a ser una aliada. Y si se cumple con el objetivo de acabar con su cuna. Ella cumplirá con el hecho de liberar a Satoru Goujo. Pero bueno ahora sí pasando con la última pregunta de Haise. Nos dice. Hola Pokedra. Mi pregunta es si crees que tome de sorpresa a Kenyaku el ataque de Shoso. Y si no funcionara. Crees que Yuki pueda usar la técnica maldita inversa. Y usar su dominio contra Kenyaku. Y si tuviera efecto el ataque de Shoso. ¿Qué tanto daño crees que le haga Kenyaku? Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante. Para teorizar el final del combate. Y bueno de primera instancia. Yo creo que por la mirada de Kenyaku. Este si está completamente sorprendido. Y con la guardia baja ante el ataque de Shoso. Por lo que a mi parecer. Este ataque si va a impactar. Obviamente dudo mucho que sea suficiente. Como para detener a Kenyaku. Y es probable que Kenyaku tenga que usar. Algún as bajo la manga que tenga oculta. La liberación de alguna maldición. O alguna técnica especial que tenga guardada. Por otro lado hablando de Yuki. Yuki la verdad es que a pesar de que me gustaría. Y sonaría lógico que mientras Shoso gana tiempo. Ella pueda curarse y usar su dominio. No sé si sería el mejor escenario para Kenyaku. E independientemente de todo. Creo que Kenyaku va a ganar esta pelea. Porque tiene que lograr su objetivo. Aunque no estoy seguro que sus dos adversarios mueran. Aún así las cosas se ponen bastante interesantes. Creo que Shoso y Yuki han hecho un papel extraordinario. En contra del máximo villano actualmente. Por lo que tengo muchas expectativas. Respecto a la resolución del combate. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eddie Lobo. Benja López. Alcojo Gamers. Luis Macosta. Ernesto Albornoz. Sobeida Mendoza. Ryan505. Alfred Sam. Emanuel Castro. Santiago de la Cruz. Alex Gamer. Armo. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada mas por añadir. Adios.